Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te alentaremos de corazón Te alentaremos de corazón, te perdemos, porque te quiero Te alentaremos de corazón, te alentaremos de corazón ¡Gracias por ver el video!